¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, 21 a 2 minutos, 21 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra como todos los martes. Muchas gracias por la preferencia. Ayer en 30 más por Canal 13 mostrábamos esto que compartió con nosotros en Cara Cruz el senador Colorado Enrique Riera a partir de su visita, su reunión que mantuvo con congresistas norteamericanos. El senador Riera expuso documentos que hacen referencia a la manera exponencial en que en el gobierno de Mario Abdo Benítez desde el 2020 a 2022 se ha consolidado y ha disparado de una manera exponencial el tráfico de cocaína a los países europeos y aparecen números como por ejemplo 470 toneladas enviadas a países europeos y ahora aparece lo que nosotros presentábamos hoy como una prueba documentada de este trabajo de investigación elaborado por el senador Riera y su equipo y tiene que ver con el siguiente documento que vamos a mostrar ahora. Y estos documentos confirman por utilizar un eufemismo el guiño que le hace el gobierno de Mario Abdo Benítez al narcotráfico que ha fortalecido sus músculos en los últimos tres años. Desde 2020, en realidad desde finales de 2019 hasta 2022. Y acá tengo en mis manos este decreto número 40 que podemos poner ahora en pantalla que tiene fecha 15 de agosto de 2018. Vaya coincidencia, el mismo día que asume Mario Abdo Benítez la presidencia de la república uno de los primeros decretos que firma tiene que ver con qué cosa por el cual se deroga el decreto número 9234 del 18 de julio de 2018 se instruye al ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas a reorganizar la institución y se establece un régimen provisorio para dicha institución. Un decreto que tiene siete páginas en el que hace referencia a la reorganización de la Senat. Recién nos decía el ex titular de la Senat, el coronel Hugo Vera, da a entender este decreto que lo que se hizo anteriormente no sirvió para nada. Cuando que en realidad se dieron números y resultados de lucha contra el tráfico de drogas en general. Y el otro documento que en realidad es una resolución que tiene fecha mayo de 2020 y lleva la firma del entonces ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas Arnaldo Yusio precisamente el ministro que después fue ministro del interior destituido del cargo por tener vínculos con el narcotráfico nada más y nada menos que con Marcos Vinicius a las 22 y 50 la noche antes del operativo TURF según la investigación de la Fiscalía Federal del Brasil Arnaldo Yusio tenía conversaciones vía mensajes de texto con el objetivo principal del operativo TURF uno de los hombres más buscados en el Brasil porque precisamente por formar parte de una organización criminal que enviaba cocaína a los países europeos y que dice esta resolución que lleva la firma de Arnaldo Yusio mayo de 2020 cuando estaba como ministro de la Senat resolución número 142 barra 2020 por la cual se dispone el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre dependiente de la Dirección General Antidrogas de la Senat e invoca precisamente el decreto que acabamos de mencionar que tiene fecha 18 de agosto de 2015 de agosto del 2018 el día que asumió Mario Abdo Benítez la presidencia de la República disponer el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre dependiente de la Dirección General Antidrogas según el visto y considerando de la presente resolución firma Arnaldo Yusio y acá de vuelta hay que poner en contexto según el documento que nos mostró el senador Enrique Riera coincidentemente el aumento exponencial de tráfico de cocaína que utilizan a Paraguay como un país donde se acopia porque acá no producimos cocaína empieza a dispararse desde 2020 a 2022 coincidentemente cuando Arnaldo Yusio cuando Arnaldo Yusio suprime una dirección clave en la investigación de todo lo referente al tráfico de cocaína ¿esto es una coincidencia? ¿o es como hacemos referencia nosotros? ¿es un alevoso y abierto guiño por parte de este gobierno a la estructura criminal que se ha consolidado en los últimos tres años para la exportación de cocaína a los países europeos y aparecen acá actores como por ejemplo Arnaldo Yusio suprimiendo una dirección clave de investigación que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y vaya coincidencia que precisamente Arnaldo Yusio es el mismo hombre alto exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez militante del partido demócrata progresista el partido que lidera la senadora de Sire Massi que fue separado del cargo por tener vínculos con uno de los hombres más buscados en el Brasil por el tráfico de cocaína precisamente enviando a los países europeos y vaya coincidencia las últimas intervenciones de la senadora de Sire Massi del mismo partido político de Arnaldo Yusio que suprime esta dirección clave para la lucha contra el narcotráfico en las últimas 10 intervenciones que realizó en la Cámara de Senadores se dedicó a qué a cuestionar a atacar a vilipendiar a los fiscales que precisamente están investigando a Arnaldo Yusio a partir de la operación fallida se acuerdan ustedes el operativo Turf operación fallida porque no pudieron dar con Lindomar Reyes Furtado otro hombre buscado por el Brasil por sus vínculos con una red internacional que enviaba cocaína a los países europeos ¿y quién estaba en ese entonces al frente del Ministerio del Interior? Arnaldo Yusio ¿quién hoy sigue al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas? la señora Zully Rolón quien cuando Yusio estaba como ministro de la Senat era su jefa de gabinete y aparecen incluso se dieron denuncias puntuales en el diario La Nación que hacía referencia se publicaba fotografías de Arnaldo Yusio participando de reuniones cuando ya no formaba parte del gabinete de Mario Abdo Benítez participando de reuniones en la Secretaría Nacional Antidrogas Senador Enrique Riera ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches Jorge la verdad que escucharte y leer todos estos documentos nos preocupan nos parece de una negligencia imperdonable estuve con sorpresa leyendo el documento y esto confirma nuestros peores pronósticos si hacemos un análisis de lo que mencionabas y escarbamos un poco hacia atrás nos recordemos a la audiencia que la DINAR como se llamaba antes fue creada hace mucho tiempo pero desde el 91 se transforma en SENAT y se le da la exclusiva y excluyente facultad de la lucha contra la droga elevando su rango y en línea directa con el presidente de la república a partir de ahí se hacen una serie de modificaciones en la ley la última que yo recuerdo es la ley 6902 que es una ley ya dictada durante este gobierno por esta legislatura del 2022 y en el que le da una facultad increíble para fiscalizar todas las empresas personas jurídicas o individuales que se dedican a sustancias con las cuales se podría trabajar en materia de drogas y le exige no es una opción que fiscalice todas las pistas de aterrizaje que como mencionamos hay una de cada cuatro que están registradas es una obligación que tiene conjuntamente con la DINAC y como si eso fuera poco el tráfico de todas estas sustancias tienen que hacerse exclusivamente en aduana habilitada en Asunción Central Silvio Petireo no es que puede salir por cualquier lado pero si tenemos ya la idea de que la Senat tiene esta exclusiva función la resolución que dictó un hombre muy capaz muy honesto que no tiene una sola denuncia que es el coronel Hugo Vera exdirector de la Senat preparó en base a su experiencia en base a sus resultados con un decreto reglamentario que tenía más de 90 artículos la estructura interna de la Senat y eso lo hizo para dejarle servida a la mesa a la administración que entraba porque es del 18 de julio del 2018 pero oh sorpresa como decís Hugo que el 15 de agosto o sea menos de un mes después cuando asume este gobierno deroga el decreto anterior y nombra a Arnaldo Yusio al frente de la Senat y después de todos los fracasos que estamos señalando hoy en el 2020 suprime de forma permanente la dirección de investigación en el área fluvial y terrestre fluvial y terrestre que dependía de sí mismo y la resolución que mostraste y que leíste que es de mayo del 2020 dice conforme a los considerando esta resolución o sea para hacer una buena resolución y el señor Yusio fue fiscal y es abogado y no puede decir que no tiene experiencia vos tenés que hacer una resolución que hable por sí misma es decir que tiene una parte que es visto y dice las facultades considerando que vos podés hacer eso pero tenés que fundar todas las resoluciones públicas de las instituciones públicas tienen que tener un fundamento cualquiera que encuentre esa resolución esta que yo imprimí cuando me enteré de toda esta historia tiene que hablar por sí misma y acá no hay una sola razón para suprimir la dirección de investigación de la vigilancia fluvial y terrestre o sea se amputó su propio brazo de investigación y curiosamente las cifras que estamos denunciando aumentan desde el momento que desaparece la investigación entonces la pregunta es ¿por qué permitimos que las personas que tienen que investigar información de inteligencia que tienen que saber dónde están las pistas 1500 sin registro pistas clandestinas preferentemente en el Chaco de donde venían los cargamentos de países productores tradicionales Perú Bolivia Colombia que se dieron cuenta de que esos cargamentos como nos dijeron en Estados Unidos cuando venían de Colombia de Perú o de Bolivia le ponían cuatro ojos verificaban bien porque eran países productores pero sorpresa encontraron en Paraguay un campo liberado hace dos o tres años y un aumento masivo de 470 toneladas que se detectaron no acá sino allá y el valor del mercado de esas toneladas incautadas retenidas identificadas que venían de Paraguay en contenedores fríos eso vale dos mil quinientos millones de dólares hoy pero internacionalmente se deduce que si el 10% es lo que se incauta el 90% pasa del largo y sumando esas cifras llegamos a 25 mil millones de dólares como dijiste que es el doble del presupuesto nacional que da para comprar cualquier gobierno cualquier autoridad cualquier juez cualquier colega tuyo para que nos vea o nos distraiga en el viro diario metido en la campaña persiguiendo gente pero olvidándose de que nuestro país está siendo de un simple y lo digo en forma peyorativa exportador de cocaína perdón de parihuana por tierra a mercados cercanos como el Brasil a una transnacional de la droga pesada cocaína que llega a Paraguay o por tierra o por avión no hay control o por agua con esta resolución ya pueden hacer lo que quieran desde el 2020 se embala acá se ensambla acá se disfraza acá se meten latas de pintura o se meten muebles o se meten productos típicos y queman la marca Paraguay porque ahora ya entramos aunque no somos productores como vinculados al tráfico masivo internacional de cocaína y la única institución que está por ley encargada de hacer esto y que funcionó con mucho éxito hasta antes de que asumió este gobierno y hasta antes de que asumiera Yusio y que después Yusio fuera destituido por vínculo con el narcotráfico y dejara a su secretaria Rolón y además de eso sigue entrando y saliendo y tiene vehículos propios financiados por la Senat bueno entonces nosotros decimos en forma muy seria cuando camina tiene cuatro patas mueve la cola dos orejas ladra es perro acá hay demasiadas coincidencias demasiado hecho esto nosotros no lo inventamos esto se está identificando porque todos los datos que damos los compilamos antes de viajar pero no es que tuvimos que entrar demasiado profundo esto está en cualquier Google que vos entraba a ver las las incautaciones de cocaína en Europa por eso en Estados Unidos están preocupados porque si eso entró en Europa ¿cuánto entraron acá? y yo esta mañana Jorge tengo que decirte tuve una reunión después de la comisión directiva y pregunté y me di cuenta que ni dentro de las agencias oficiales están de acuerdo una discusión fuerte entre migraciones y DINAC por el tema de la nacionalidad de los pasajeros del famoso avión iraní que ya sabían desde abril pero nosotros no enteramos el 12 de mayo ellos sabían desde abril tuvieron el primer pedido luego tuvieron un segundo pedido el 4 de mayo le autorizaron el 5 y aterrizaron el 13 ¿por qué no impidieron el aterrizaje? porque las fuerzas de seguridad no funcionan o están vendidas o están filtradas o están compradas para no hacer o peor para proteger acá hay una cuestión esto que estás exponiendo senador son hechos objetivos absolutamente verificables y corroborables o sea acá eso yo siempre hago esa salvedad vos sabes muy bien yo digo hablemos a partir de hechos objetivos para evitar esa especulación de que hoy estamos en un periodo electoral o lo que fuese esto es irrefutable desde el 2020 esos números que compartiste con nosotros y que llevaste a los congresistas norteamericanos datos y números corroborables como creció el tráfico de cocaína 2020-2022 con esos números que acaba de dar 470 toneladas 25 mil millones de dólares a partir de allí nosotros decíamos ¿qué es lo que por qué se da esto? y aparece esto que también tenés senador estos documentos este decreto que tiene fecha 15 de agosto del 2018 que lleva la firma del presidente de la república decime si no es llamativo que habiendo tantas cuestiones una de las primeras decisiones tomadas el día que asume Mario Abdo Benítez es hablar de la reorganización de la Secretaría Nacional Antidrogas dos años después aparece lo de Yusio y ahí entremos después de la exposición de estos hechos objetivos en algunas valoraciones que me parecen importantes hacer para entender y cerrar la ecuación como decíamos el otro día cuando decíamos ayer en Radio 1 para cerrar la ecuación acá hay una operación de destrucción de destrucción hacia un sector político que podría hacer frente y desmantelar esta estructura que se consolidó en estos últimos tres años en el proyecto político donde vos estás ese es un sector político que puede desmantelar esta estructura y cuando hablamos de esos volúmenes de dinero 25 mil millones de dólares que duplica el presupuesto general de la nación decíamos nosotros con ese volumen de dinero se pueden comprar desde autoridades poder ejecutivo para abajo medios de comunicación hasta financiar proyectos políticos hasta financiar posiciones para atacar a una de las pocas instituciones que hoy está haciendo frente con resultados y datos objetivos de lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico que es el ministerio público la fiscalía general del estado y yo decía me preguntaba y el otro día cuando hablábamos contigo acá en otro programa en cara o cruz cómo se explica este nivel de odio de ensañamiento destructivo hacia un sector político y nosotros decíamos debe haber algo más y ahora al observar estos números y estos hechos objetivos podemos perfectamente presuponer de dónde viene esa campaña despiadada hacia el único sector político que hoy podría hacer frente para desmantelar esta estructura que se ha consolidado en los últimos tres años y que tiene que ver con el tráfico de cocaína a los países europeos mira Jorge no puedo más que suscribir tus declaraciones tratemos de ser objetivos como decís vos nosotros no inventamos ni las leyes ni los documentos si te puedo decir con alguna experiencia en la función pública es muy llamativo que uno de los primeros decretos que firma el día que asume el presidente se ocupe de este tema yo creo que uno tiene un montón de prioridades tiene que nombrar a los ministros tiene que hacer un montón de trámites y después evaluar el funcionamiento de las funciones cuando uno está en la posición de una jefatura de estado o en un cargo de mucha responsabilidad me pasó a mí en el ministerio de educación yo asumí el ministerio de educación después de la renuncia de la finada recordada Marta Lafuente y me quedé 18 días con sus mismos funcionarios hasta que me expliquen cómo funciona cuáles son los proyectos qué trámites había y después hice algunos pequeños ajustes manteniendo la mayoría inclusive las 18 direcciones departamentales una en cada departamento que obviamente no lo nombré yo pero uno toma la posta a la carrera y mantiene lo que se llama políticas públicas más allá de los colores más allá de los sectores lo que uno hace es darle continuidad a lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal o mejorarlo pero que el 15 de agosto se firme un decreto y que ese decreto modifique a su vez uno que se hizo el 18 de julio esto me hace acordar como esa segunda mentira en pata que fue la cancelación de la decisión política de la mudanza de la embajada de Israel recordarás eso fue como 18 días después de asumir no tenía ni posibilidad de evaluar esa fue una reacción te diría hasta infantil que provocó la retirada de un gran aliado como es la embajada de Israel de Paraguay y perder un montón de becas y un montón de vínculos con un país que tiene más de 40 premios Nobel bueno volviendo a nuestro tema porque el 15 de agosto dicta un decreto que modifica uno del 18 de julio en que le agravia tuvo tiempo de evaluar no este decreto mi lectura es que estaba preparado entonces cuando el presidente se sienta termina los eventos juran los ministros le traen en el paquete en el lote del primero decreto el tema Senat por lo visto era clave porque si no no hay otra forma de interpretar esto era una prioridad la pregunta es ¿por qué derogó? ¿qué es lo que cambió? era para mejorar no había que evaluar por lo menos la gestión de la institución saliente recordemos que como en estos cuatro meses de transición no hubo ni siquiera intención de cumplir con su palabra que era el juramento de los dos senadores electos entonces menos hubo una transición donde el saliente le podía decir al entrante mira este es tu escritorio estas son las políticas este es el presupuesto que yo ejecuté todavía te queda la mitad porque el que asume asume el 15 de agosto el segundo tema no menor es que el 15 de agosto ¿quién es el que asume? el malabado fiscal Yusio que el y es el propio Yusio el que después de dos años de estar al frente y conocer toda la información de primera mano porque repito la Senat es exclusiva y excluyentemente la máxima autoridad en el combate de la lucha contra las drogas firma una resolución sin ni un fundamento ni uno porque mencionar los artículos que te facultan es muy obvio eso tiene un renglón yo cuando hacía resolución del Ministerio de Educación para cambiar algo o para cambiar un sistema más para cambiar mi propio organigrama tenía que decir se suprime la dirección tal en razón de que se va a poner con esta o en razón de que esto va a mejorar la eficiencia o para comprimir o aumentar las supervisiones pero siempre se pone la razón para que cuando alguien como nosotros encuentre este documento en un archivo pueda el decreto o la resolución hablar por sí misma totalmente esto nos deja más preguntas que respuestas Jorge esto no tiene una aplicación lógica y además si hubiese coincidido con la baja de la incautación perdón con la suba de la incautación local no internacional entonces decimos bueno por lo visto esta dirección no funcionaba porque los resultados fueron mejores pero a partir de esta resolución los resultados se disparan no es una coincidencia claro quiero cerrar con dos cosas senador por un lado hoy escuchamos parte de la intervención del presidente de la república en esta asamblea de Naciones Unidas ufanándose de su lucha contra el crimen organizado yo digo como puede tener la cara durez de ufanarse de una cuestión como esta con estos datos y con estos números que acabamos de exponer eso por un lado combate lucha frontal contra el crimen organizado y tenemos estos resultados y también esto que vamos a mostrar enseguida en un informe el rotundo fracaso de este gobierno en materia de política de seguridad todos los días lo que la gente ciudadano común vive en las calles y por otro lado en 15 días dice el senador colega suyo del frente de Guasú Jorge Querey vamos a tener la conclusión de la investigación que hizo la comisión bicameral de investigación sobre el tema lavado de dinero dejando de lado cuestiones fundamentales un solo ejemplo caso cabeza branca nos lo decimos nosotros la investigación del ministerio público señala que el mayor caso que hoy la justicia está investigando en Paraguay sobre lavado de dinero afecta a cabeza branca le convocaron a los que aparecen señalados de haber utilizado una estructura financiera para lavar dinero de cabeza branca no le convocaron entonces ¿qué es lo que vamos a tener en esa conclusión de la comisión bicameral de investigación? un informe sesgado que pretende lo que decíamos recién erosionar a un proyecto político vaya coincidencia ese mismo proyecto político que hoy donde vos formas parte y estás denunciando un esquema monstruoso que mueve volúmenes de dinero 25 mil millones de dólares me decía ayer un político que conciencia no se va por lo menos no va por lo menos a dudar cuando estamos hablando de esa cantidad de dinero senador ¿y dónde se fue esa cantidad de dinero y cómo alquilaron depósitos y cómo contrataron gente y cómo movió la mercadería acá hay mucha gente involucrada y esto solo se puede hacer por omisión de las autoridades o por complicidad y en lo que decía del lavado de la comisión bueno yo por suerte con mis interlocutores les pregunté dije miren hay una comisión que está cejada que no llama a todos que llama a algunos que profundiza y que está gobernado por una mayoría coyuntural y van a traer ese informe a Estados Unidos y a dónde me dijo no sé le dije yo pero dice que van a armar una delegación van a hacer todo el show seguramente entre paréntesis me dijeron que me iban a llamar bueno yo voy a proveer todos los datos que tengo que mostré que llevé y ojalá que incorporen también eso al informe pero si quieren trabajar en serio tienen que averiguar dónde y cómo se movió no solamente esa inmensa cantidad de droga que pasó por delante de todo el mundo sin que nadie viera nada sino dónde se fue el dinero que muere esa cantidad de droga vos depositar hoy 5 mil dólares en una cuenta si tuvieras y te pierdan hasta la ADN entonces realmente no funciona ni la CEPRELA ni la Secretaría de Anticorrupción ni la DINAC con sus famosas pistas ni la aduana que tiene funcionarios de la aduana destinado a los puertos privados no hay escáneres tampoco se preocupan por los radares no habilitan las pistas y ahora nos enteramos que el órgano encargado de investigar se autocanceló la posibilidad a través de una resolución que está firmada esto es un hecho objetivo y un decreto que se firmó el mismo día que asumió que cambió una estructura que no podían haber conocido sino que habían estado en el gobierno entonces aquí hay gato encerrado y por último senador coincido esas instituciones hoy no funcionan pero si funcionan para hacer el trabajo sucio de buscarle peros a empresas vinculadas al sector político donde estás ahí tenés el caso Yusio Ministerio del Interior tenés el caso CEPRELAT donde justamente en estos cuatro años no han encontrado absolutamente nada hubo ministros que se dedicaron exclusivamente a perseguir a estas empresas y empresas que están legalmente constituidas y algunas de ellas incluso aparecen como las primeras aportantes al fisco empresas donde todo incluso es trazable todo es auditable sin embargo ellos están abocados a perseguir a ese grupo empresarial cuando que esto que estás mencionando este volumen de dinero nadie puede controlar no existe trazabilidad la plata que ingresa al Paraguay de manera ilícita plenamente identificada fruto del tráfico de cocaína claro porque acá lo simpático Jorge es que las instituciones los funcionarios públicos no tenemos excusas tenemos que hacer lo que la ley nos manda y si somos incapaces ante esta noticia tendrían que renunciar en cadena porque quiere decir que no sirvieron para nada es como si a mí me controlaran para mirar en el corral en el brete pasar la vaca y no vi ni una pasaron 500 vacas y yo dije acá no pasó nadie pasaron por nuestro país por nuestras rutas por nuestros puertos y nadie vio nada absolutamente nada entonces jactarse de la lucha contra el crimen internacional cuando el rubro que más dinero mueve es el tráfico de cocaína que en los últimos tres años creció exponencialmente que se puede comprar cualquier autoridad y que hoy por hoy está expuesto en base a compilación de información cuando nosotros tenemos la obligación y yo te agradezco porque es la oportunidad tenemos fuero tenemos representatividad este es un tema delicado hay hubo sicariatos que nunca antes hubo peleas de territorio que antes veíamos lejanas en la frontera pero ya estamos viendo aquí en Paraguay y obviamente todos tenemos que estar preocupados porque quiere decir que estamos manos arriba estamos a la buena de Dios ninguna de estas autoridades ni siquiera hizo una autocrítica yo no escuché y lo peor para cerrar como decís vos es que la oposición está muda ciega y sorda ellos andan con el discurso contra la mafia contra la mafia y esto que es y de esto que hablan y de esto que dicen porque no se ponen los pantalones y entiendan que esto puede afectar la democracia o porque es gente con la cual están aliadas coyunturalmente nos hay que atender este es un problema serio esto ha destruido estados completos esto ha destruido Venezuela hoy tiene toda la fuerza armada corrompida y hoy detrás de la reserva de petróleo de Venezuela ya está Irán ya está China ya está Teherán ya está Rusia bueno ¿qué queremos? algo parecido acá porque estos gobiernos no hacen énfasis en la autoridad no hacen énfasis en la seguridad que sí hacemos nosotros porque la razón de creación del Estado es la seguridad si un Estado no me da seguridad no sirve Jorge no hay desarrollo no hay inversiones entonces no puede impunemente transitar gente que mueve 25 mil millones de dólares por el Paraguay sin que nadie diga nada y que esto encima se pruebe porque cuando llega a destino te dicen de tu puerto salió no es que están especulando no ellos saben de dónde salió quiénes fueron los despachantes quiénes fueron los abogados no hay voluntad política y ahora nos damos cuenta que se autocercenan la voluntad para no tener la obligación de hacerlo pero la ley y la constitución la obliga y son responsables por acción o omisión de estos resultados muy preocupantes muy peligrosos para nuestra democracia y para nuestra querida República del Paraguay senador Enrique Riera gracias por su tiempo muy amable a las órdenes como siempre Jorge mi respeto a tu gran audiencia muchas gracias muchas gracias Enrique Riera senador Colorado nos vamos con este informe rotundo fracaso en materia de política de seguridad del gobierno de Mario Abdo Benítez en este informe rotundo fracaso en políticas de seguridad y contra el crimen organizado en la era marito un tremendo y rotundo fracaso se da en la política de seguridad en la actual administración del estado con un gobierno que dice llamarse de la gente pero que en la práctica únicamente vela por sus intereses particulares y mezquinos mientras la inseguridad se adueña de las calles la mafia se apodera de las cárceles y el crimen organizado bate récord en exportación de cocaína desde puertos paraguayos hace una semana la cancillería paraguaya expuso que el secretario de estado de los Estados Unidos de América Antonio Blinken dio un fuerte apoyo al gobierno de Mario Abdo Benítez al destacar los avances en la lucha contra el terrorismo el extremismo violento y el crimen organizado transnacional poniendo de ejemplo regional a nuestro país en dichas materias esto fue replicado por medios afines al oficialismo que destacaron el guiño de Estados Unidos al gobierno paraguayo sin embargo la realidad actual dista mucho de aquel país de las maravillas que pintan las autoridades nacionales sólo basta observar a detalle las cifras oficiales que el propio gobierno presenta a la opinión pública entre las cuales figura el alto índice de criminalidad de acuerdo con la dirección general de prevención y seguridad de la policía sólo hasta el primer semestre de este año de enero a junio ya fueron contabilizados 8.785 hechos punibles y los cuales sólo fueron aclarados 3.085 es decir el 35% de los casos denunciados fueron resueltos al comparar ese mismo periodo con años anteriores se observa una proyección al alza en la criminalidad hechos punibles sólo en el primer semestre en el 2019 7.184 casos denunciados y los aclarados 2.996 lo que representa el 42% en el 2020 4.994 casos denunciados y aclarados 2.067 lo que equivale al 41% en el 2021 5.892 casos denunciados 2.294 aclarados lo que representa el 39% y en el 2022 8.785 denunciados 3.085 aclarados es decir el 35% elaboración propia con datos de prevención y seguridad de la policía nacional al hacer un desglose de la situación en este año se ve que hasta el mes de junio fueron registrados 379 casos de adiquiato 668 denuncias por hurto 1.068 por hurto agravado 193 robos de objetos 967 robos agravados de objetos 418 de vehículos 92 robos agravados de vehículos 1.745 robos de motocicletas y 383 robos agravados de motocicletas días atrás la propia policía reconoció y advirtió que está aumentando el robo de vehículos para ser usados en los asaltos los rodados más llevados por los malvivientes son los considerados vía Chile especialmente de la marca Toyota premio Allion IST Asunción y el departamento central lideran las estadísticas de este tipo de hechos a la par del aumento de los asaltos callejeros y domiciliarios preocupa la seguidilla de atentados que se producen especialmente en la zona fronteriza siendo el último el caso del periodista Humberto Coronel quien fue asesinado por un sicario frente a su puesto de trabajo en la ciudad de Pedro Juan Caballero departamento de Amambar de acuerdo a las estadísticas policiales este año fueron contabilizados 155 homicidios dolosos de los cuales solo fueron resueltos 48 así también es inquietante que la falta de una política penitenciaria permita que los grupos criminales instalen sus oficinas en las cárceles desde donde burlan cualquier tipo de control situación constatada por las recientes fugas el primer comando capital PCC es uno de los grupos que se asentó plenamente en los penales y ya reclutó a cientos de paraguayos también el clan Rotela domina las cárceles todo bajo el amparo del poder político y la desidia del gobierno por otro lado el estado paraguayo muestra una injustificable y condenable inacción ante los secuestros perpetrados por los criminales del norte del país días atrás se cumplieron dos años del plagio del ex vicepresidente de la república Oscar Deniz quien fue llevado por el grupo autodenominado ejército del pueblo paraguayo de PP a la lista de los secuestrados se suman Félix Urbieta y Edelio Morínigo y las familias ruegan al gobierno alguna novedad en las investigaciones en los últimos años Paraguay se posicionó de manera negativa como un gran exportador de cocaína hacia Europa si bien el presidente Mario Abdo Benítez destacó en su informe de gestión que su gobierno lleva decomisado un total de 38 toneladas de cocaína no mencionó que en países de la región y principalmente en Europa decomisaron más de 57 toneladas del polo blanco que salieron por nuestras fronteras y tenían un valor estimado de 5.654 millones de dólares los débiles controles en Paraguay permiten la contaminación de los contenedores y así se potencia la exportación de cocaína a Europa el caso más reciente fue la incautación de 5 toneladas de droga en el puerto de Amberes Bélgica el pasado 12 de junio la carga que estaba en bolsas de arroz tenía como destino Países Bajos y fue evaluada en más de 250 millones de euros otro sonado caso fue el del 2 de abril del 2021 cuando fueron incautados en Amberes 10.964 kilos de droga en un contenedor de supuesta exportación de cuero azul en ese mismo puerto belga el 18 de junio de 2020 fueron incautados 1.131 kilogramos de cocaína en bolsas de harina de soja en febrero del 2021 en Hamburgo Alemania hallada la carga más grande de la historia con 16 toneladas de droga escondida en latas de pintura acrílica todos estos datos dan cuenta de la fallida acción del gobierno y por ende del completo fracaso en materia de seguridad situación que se contrapone por completo al auto halago que se hace la actual administración durante estos últimos años la inseguridad ha aumentado muchísimo yo me imagino que también por el nivel de inseguridad de falta de vigilancia e inclusive quizás por el efecto de que la economía quizás esté un poco más agravada en los últimos tiempos y es algo general que no solo se ocurra acá pero de verdad que sí ahora es difícil por lo menos salir a la calle y siquiera sentarse a compartir con algún vecino en frente de tu casa por el tema de la inseguridad primero para mí es la prioridad de ver que mis hijos ya no pueden compartir en la calle en la calle no exactamente sino en la vereda no pueden compartir con nadie y de verdad que el susto que se llevaron ellos fue enorme el hecho de que pasaran por esa situación que es algo que nosotros no vemos como algo normal sino que algo que de verdad trasciende en el sentido de las emociones de los niños por el hecho de que estaban impactados de que probablemente pudo haberle pasado a cualquiera a un adulto pero el hecho de que ya fueran niños es lo que más realmente nos pareció sorprendente ellos ahora solo comparten con sus vecinos dentro de casa es decir en los patios de la casa por lo general siempre todos los vecinos salen a tomar tereré en la vereda y creo que ya todos los vecinos con este hecho inclusive hasta los adultos todos están dentro de sus casas antes nos andamos acá sacamos silla hasta las 10 de la noche tomamos tereré hablábamos con los vecinos nos reíamos ahora 8 y media si no está dentro de la casa tenemos que estar todos encerrados ya por el miedo que tenemos ahora de sacar tu termo o sacar tu teléfono y que te roben el teléfono o dejar la moto 5 minutos para ir a traer tu billetera para ir a traer tu cena que te roben es inseguridad que pasamos todos los días acá hace poco acá a la media cuadra llevaron a una empanadera con la caja y todos se fueron de 1.300.000 le perjudicó acá donde se venden los pañales y eso se entró también prácticamente en cada negocio en cada casa se está entrando a mi hijo se le asaltó llegando cerca de la cancha de primavera vivo y antes con arma en mano gracias a Dios no le hizo nada solamente el celular todas sus cosas a mi hijo la misma cosa a una cuadra antes de llegar a la casa así que en cada esquina y de día no es que a la noche uno a las 7 de la mañana el otro a las 6 de la tarde a los policías que están en falta por muchas cosas muchas veces no tienen los materiales necesarios para salir de repente no tienen combustible no tienen móvil están todos descompuestos y lince por ejemplo casi no se le ve más que antes ayudaba mucho eso y yo creo que tiene que invertir más la seguridad lastimosamente estamos mal yo por ejemplo tengo lavandería y por eso digo luego no quiero los ni hermosos a mi lavandería porque está a la vista de los ladrones ya seguridad totalmente todas patria y robo te ruego acuñar a Dios lo mismo de más peor ya somos te ruego en toda parte del lugar cobatí convertida en una ciudad fantasma ante el parate de construcción de viviendas sociales el parate en la construcción de las viviendas sociales está afectando de sobremanera a los ceramistas oleros ladrilleros y demás trabajadores de rubros relacionados quienes ruegan al gobierno la reactivación de la economía con las inversiones sociales para que así puedan volver a trabajar la industria de la cerámica es la principal fuente de ingreso de los pobladores de tomatí mediante la comercialización de materiales de construcción y la utilización de los mismos por parte del gobierno para obras de infraestructura como las viviendas sociales en ese sentido los oleros tobateños reclaman el actual parate que se da en la construcción por parte del ministerio de urbanismo vivienda y hábitat lo cual afecta directamente a las fuentes de trabajo durante un recorrido por tobatí se pudo constatar que el sitio se volvió prácticamente una ciudad fantasma con las olerías sin trabajar y las calles vacías estamos pasando por un mal momento porque no estamos vendiendo más nuestros materiales y prácticamente estamos ya sin recursos algunas familias por ejemplo ya están dejando de trabajar porque como todos sabemos tomatí por ejemplo netamente trabajan en la cerámica y en la olería muchas familias casi el 40% ya dejaron de trabajar ya en la olería cada 10 familias 7, 8 familias trabajan en la olería y ahora tenemos muchísimas muchísimos materiales en esto casi todos los unos están cargados por eso necesitamos mucho desalijar nuestros materiales vender y por el tema del precio y eso nos estamos vendiendo la mayor parte de la familia y luego casi hace estudiar a su hijo hija con la ganancia de la olería normal difícil está la situación y eso es lo más triste porque algunos tienen 7, 8 hijos y casi no tienen para darle de comer y las criaturas no pueden esperar tampoco es crítica la situación de los oleros porque ni siquiera cierran los números en el costo de la producción y a eso se suma la escasez en las ventas para el sector público y también el privado los tobateños recuerdan que el presidente Mario Abdo Benítez prometió durante la campaña política que los iba a apoyar sin embargo esto quedó en puras promesas estamos estamos atravesando una situación crítica y complicada digamos que puede ser por la falta de proyectos que tiene que lanzar el gobierno porque últimamente somos muy carente de los beneficios indirectamente que nos llega a la ciudad de Tomatí por los proyectos que realiza el gobierno a través de diferentes ministerios especialmente uno de ellos uno de los ministerios es el ministerio de urbanismo donde últimamente están lanzando proyectos en escasa cantidad que repercute directamente en la poca venta de los materiales que producimos en la ciudad especialmente referente a lo que es el ladrillo común que producimos los oleros nos gustaría que el gobierno enfoque más sus proyectos en lo que es la construcción la construcción repercute directamente en primer lugar en la mesa de cada hogar paraguayo como te dije es un engranaje de trabajo muy grande lo que es la construcción no hemos solicitado ninguna reunión con el presidente de la república en vista que él en una oportunidad antes que se fue elegido presidente él se comprometió a ayudar a Tomatí con los proyectos de vivienda de soluciones habitacionales no digo que no se hizo se hizo pero en muy poca cantidad señorita creo que él priorizó otros rubros otros sectores que en vez de priorizar a un sector que beneficia bastantemente a diferentes hogares paraguayos y prácticamente estamos decepcionados señorita porque cualquier persona va a quedar decepcionado al ver que su familia está pasando hambre además que el pueblo tonateño depositó gran parte de su voto al presidente de la república o huayipite la venta la precio o huayipite a regular el costo de producción o se oye a 300 por unidad 3.50 al retirar o no y ya por lo menos lo sanea la situación ¿Ambogre que es mejor? Aca salió a 260 280 perdiendo Marombapo perdiendo Marombapo ¿Ana pero ¿Usted lo pedido el gobierno para nada que ver acá no quiero ante la situación no quiero ante acá no hay pedido nada ¿Desde la pandemia entonces están así agravosos situaciones de esa Sí exactamente la situación sinceramente y estuvo estuvo una 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 otra 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 Al igual que los oleros todos los ceramistas de la zona atraviesan una dura situación porque también dependen de las obras que encara el gobierno nacional por lo que ahora están prácticamente sin trabajar y estamos en una situación crítica no hay venta el sector privado dejó casi de comprar el sector público mucho menos y realmente estamos necesitados yo por lo menos en mi caso trabajo tres días a la semana este año casi no se hizo viviendas populares todo es promesa venimos desde julio que nos están prometiendo que va a salir 300 viviendas agosto el 15 de agosto pasamos agosto septiembre y hasta ahora estamos esperando y que saquen más viviendas o que se aproveche y se haga la construcción de escuelas que tanto necesitan los niños hay niños que están dando clase con un árbol es una vergüenza acá acá pueden mirar acá sobre la ruta estamos llenos de materiales estamos llenos yo no tengo más donde bajar los materiales en la playa y tengo el horno lleno el secadero lleno y si pueden vender y hay que tener capital operativo y es difícil está difícil la situación en la ciudad de tomatí hay 600 camiones que dependen directamente de las olerías y los ceramistas darío toñanes presidente de la asociación de camioneros de tomatí indicó que una forma de reactivar la economía es construyendo viviendas sociales el tema de la construcción las olerías y cerámicas estamos muy mal aquí por supuesto no hay pedido precios bajos de los materiales fábrica de oleros que se cierran ceramistas que están cerrando por falta de falta de mercado todo suma verdad nosotros por lo menos queremos alivianar en algo el tema del combustible verdad que influye muchísimo en la materia prima para nosotros para trabajar verdad entonces están ligadas las dos cosas verdad no hay salida de materiales por falta de esas viviendas que no se desembolsan y el combustible que está muy caro verdad si bien existe buena predisposición del ministro de urbanismo carlos pereira en escuchar y atender los reclamos de los oleros tovateños a quienes atendió la semana pasada esta institución no cuenta con los recursos necesarios para impulsar la ansiada política habitacional y por añadidura la reactivación económica los los oleros que estuvieron ayer en entrevista salieron muy fortalecidos por el compromiso que va a asumir a partir de hoy también el ministro infelizmente hoy día el ministerio de urbanismo no cuenta con los recursos necesarios del presupuesto para poder desarrollar los proyectos pendientes que tiene el ministerio estamos hablando de más de 100.000 familias o paraguayos que tienen sus carpetas del ministerio y la vivienda y el presupuesto es muy exiguo hasta la fecha apenas hoy mismo están sin presupuesto el fondo nacional de la vivienda social el ministro a principio de año había solicitado al ministerio de hacienda una ampliación presupuestaria de 93 millones de dólares sin embargo hasta la fecha no se da esperamos que el congreso nacional tenga una iniciativa y de esta ampliación presupuestaria en la actualidad este gobierno dejó completamente de lado la asistencia a las familias en concepto de soluciones habitacionales la semana pasada un grupo de indígenas de la comunidad de Yapiz Santa Isabel del distrito de Gribucoá departamento de San Pedro se movilizó en asunción para exigir al gobierno la construcción de viviendas en el marco de un proyecto que data del 2018 Alfirio Veralescano dirigente de los nativos dijo que las autoridades se burlan de ellos asumiendo compromisos que jamás cumplieron según datos publicados en la página web del ministerio de urbanismo y hábitat hasta el cierre del mes de julio de este año el actual gobierno viene gestionando 33.078 viviendas sociales con una inversión aproximada de 270 millones de dólares de los cuales 34 millones corresponden a los fondos otorgados por la República de China Taiwán para el proyecto Jetapunin sin embargo expertos en materia económica consultados por la caja negra hicieron la aclaración de que la gestión de viviendas no es sinónimo de ejecución o construcción propiamente en términos de impacto económico directo es decir este gobierno no construyó ni invirtió la suma de 270 millones de dólares prueba de ello es que el ministerio de hacienda no publica dicho monto como una inversión física real en obras sociales hay que recordar que a noviembre del 2021 de la inversión física total que hizo el gobierno de 935,1 millones de dólares solo se destinó 13 millones 200 mil al ministerio de urbanismo lo cual contrasta enormemente con los 685,2 millones dados al ministerio de obras públicas por ejemplo en tanto que el informe mensual de hacienda de este año revela que al mes de agosto la inversión física del gobierno es de 682 millones de dólares de los cuales 510 millones son para el MOPC 36,1 millones para salud 23,2 millones para el MEC y 41,7 millones para los Juegos Sudamericanos no se hace mención al ministerio de urbanismo entre las instituciones que realizaron las grandes inversiones un dato no menor es que durante los 5 años de Aracio Cartes se desembolsó la suma total de 500 millones de dólares para viviendas sociales dando así un gran impulso a la política de construcción de viviendas sociales TAP P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo perfecta para cubrir todas las necesidades la nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon ofreciendo máxima potencia y estabilidad la P11 además de entregar entretenimiento fue creada para la productividad de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop gracias al teclado ultradelegado incorporado y teclas de acceso directo que se acople al equipo mediante imanes se incluye un lápiz digital precisión e inclinación para dibujar pintar hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado Lenovo TAP P11 upgrade a primera clase encontrala en las mejores tiendas del país Lenovo representa y distribuye Celex SA el sonido del motor ya te eriza la piel imagínate experimentarlo en vivo y en directo si escuchaste bien Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al gran premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas ya podes participar en el sorteo si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py farmacia Vicente Escabone más de 87 años de trayectoria a tu servicio la más amplia línea de medicamentos perfumería cosmética cuidado personal juguetes y mucho más la atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en farmacia Vicente Escabone las 24 horas llamanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-185000 está con nosotros Omar Villalba miembro de la asociación de Oleros de Tomatí un problema social lacerante estábamos escuchando testimonios de la gente este hablan incluso parece una ciudad fantasma es así la realidad Omar que tal buenas noches buenas noches Jorge gracias por permitirme estar en su programa y es así Jorge lastimosamente una ciudad tan trabajadora como Tomatí se está volviendo poco a poco en una ciudad fantasma ya por la falta de venta que estamos teniendo a nivel país que bajó bastante bien sabemos que por distintas circunstancias que estamos pasando a nivel país por las cuestiones económicas el sector privado está invirtiendo en poca cantidad en lo que es la construcción de viviendas y demás tipos de construcciones y la única esperanza que estamos teniendo para tratar de mejorar nuestra situación económica y mejorar la situación de vida de nuestros familiares es el gobierno queríamos o sea que estaría bueno sentirnos apoyados por el gobierno pero nos sentimos apoyados por el gobierno en poca cantidad en escasa cantidad por los problemas que por la falta de inversión que está haciendo el ministerio de urbanismos de urbanismo en las viviendas sociales Jorge hubo una promesa incumplida Omar y si el presidente momentos antes de su elección a la presidencia él participó en una reunión prácticamente con toda la en el salón municipal prácticamente con toda la comunidad tomateña Jorge en ese entonces él se había comprometido con la ciudad de tomateña que él iba a impulsar la construcción de viviendas económicas en gran cantidad cuya promesa no se está cumpliendo Jorge ¿qué es lo que se tiene que dar entonces cuando estos números que mostramos estos 250 millones de dólares que se tenía que destinar eso no se logró inyectar para que ustedes puedan tener ingresos porque cuando se habla de la construcción de viviendas sociales directamente ustedes tienen una participación así mismo Jorge tomateña depende de la construcción de la vivienda o sea que prácticamente lo que sabemos hacer es trabajar por el barro el trabajo artesanal que hacemos es moldeando el barro haciendo nuestros ladrillos y moldeamos últimamente estamos moldeando los ladrillos pero no tenemos donde vender estamos sin mercado momentáneamente la semana pasada visitamos al ministro porque estamos golpeando puertas y puertas para ver dónde ubicar nuestros productos no no tenemos otro tipo de ingreso económico en tomateña Jorge ¿cuánto forma parte de la asociación? y son diferentes asociaciones que se crean a nivel de compañías en cada compañía se tiene organizado una asociación a nivel tomateña se centra en un gremio globalizado entre diferentes entre diferentes asociaciones de cada compañía y ninguna de las asociaciones están vendiendo ahora los materiales Jorge ¿cuál fue el compromiso asumido la semana pasada del ministro con ustedes? nosotros vinimos como se dice al ataque al ministro pensando que él era el que estaba alzando el freno de mano por la falta de construcción de vivienda él nos comentó la realidad que no tiene presupuesto o que el presupuesto que él presentó al gobierno creo que no fue escuchado no fue tenido en cuenta o sea que lo que estamos viendo que el gobierno está priorizando otros sectores donde se invierte mucha plata pero en donde son beneficiados muy poca cantidad de gente Jorge en lo que es las construcciones de la vivienda es beneficiado mucha cantidad de familias a nivel país se tiene que hablar con el ministro de hacienda y sí porque momentáneamente el último presupuesto creo que no sé no quiero mencionar montos para no hablar sin contenido pero creo que el presupuesto que estaba pidiendo el ministerio para que podamos tener la construcción de cierta cantidad de vivienda no está siendo aceptado no no puedo decir que no está siendo aceptado por el ministerio de hacienda por el presidente o por la cámara de diputados senadores no sé si tenemos números de las familias afectadas quienes están en este rubro pero prácticamente podemos decir toda la ciudad de tomatí en especial con la construcción de con la fabricación de los ladrillos aparte de los ladrillos producimos todo tipo de materiales que no solamente tomatí está siendo afectado está siendo afectado los albañiles los plomeros la gente que tiene ferreterías no puede vender sus productos la gente que tiene la venta de piedras las canteras de piedras las canteras de arena el servicio de transporte para trasladar de tomatí hasta un punto de obra los materiales no está trabajando mucho ya olerías están alternando personal para no despedirlos un día viene uno el otro día viene el otro para no despedir así mismo de jorge o sea que nuestra realidad es el que tiene su ladrillo en el horno por la falta de pagar los compromisos asumidos para llegar a quemar su producto le debe al arcillero le debe al leñero le debe al almacenero le debe al ande por su luz se le corta la luz no es porque no quiere pagar es porque no puede pagar se le corta el agua no es porque no quiere pagar es porque no puede pagar y la única solución que le queda es ofertar el producto que tiene en el horno y prácticamente regala el producto jorge es para tratar de paliar ciertas situaciones contraídas en el proceso de la construcción de la elaboración de ladrillo jorge ladrillo hoy en abundancia en toda bastante ladrillo jorge como la construcción hoy que hablamos hablan del boom de la construcción en localidades determinadas y como es que tenemos este problema el boom de la construcción yo digo que fue en pandemia jorge porque se le entregó muchos créditos a la gente que se quedaba en la casa ejemplo los fogapis que se le entregaban a los funcionarios públicos y la gente que se quedaba en su casa veía lo que le faltaba en la casa y hacía ampliar su cocina ampliar las piezas hacia la muralla o hacia cualquier cualquier tipo de construcción en la vivienda en ese momento si se vendió bastante jorge paró eso paró bastante más de un año que no vendemos nada jorge nosotros hacemos el compromiso mañana le vamos a llamar al ministro a carlos pereira por un lado y después vamos a buscar la gente del ministerio de hacienda y jorge sinceramente yo quiero ser portavoz de los tobateños bastante yo de mi parte te agradezco este espacio le agradezco el espacio a la producción a través de este medio le quiero agradecer al ministro que nos abrió la puerta nos brindó la oportunidad de hablar con él él nos dio el compromiso de que haría todo el esfuerzo para que se pueda ver si se le puede aprobar el presupuesto que él presentó al gobierno ojalá que el gobierno desvía un poco su atención a lo que es la construcción de rutas asfaltadas porque de que nos sirve jorge tener tantas rutas asfaltadas y no tener que transportar en la ruta o sea que lo que vamos a transportar en la ruta va a ser miseria porque miserablemente estamos viviendo lastimosamente todo el pueblo paraguayo especialmente el pueblo tomateño que nos consideramos un pueblo muy trabajador muy madrugador y prácticamente no somos una carga social para el estado jorge y es una lástima que el gobierno no enfoque su mirada al sector de la construcción que beneficia a tantas familias paraguayas absolutamente nosotros vamos a hacer el seguimiento a este tema gracias por venir y seguimos a full gracias jorge gracias por el espacio nosotros hacemos una pausa venimos enseguida gracias jorge gracias jorge Gracias por ver el video. Gobierno cajonea ley de ollas populares mientras prioriza la campaña política. El Ministerio de Desarrollo Social sigue sin reglamentar la ley de ollas populares, impidiendo así que las organizaciones encargadas de los comedores y centros comunitarios puedan acceder a los insumos para proveer alimentación a los sectores más vulnerables, tales como los indígenas y los campesinos. A mediados de julio, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Comedores y Centros Comunitarios, una ansiada normativa que permitirá dotar de los recursos necesarios al programa administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. La Ley Nº 6.945 pretende asegurar la alimentación de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional, especialmente a los menores hasta los 18 años, adultos mayores y otros grupos sociales como las personas con discapacidad e indígenas. Además, prevé que las ollas populares implementadas de manera transitoria en la pandemia se transformen en centros de atención permanente, tal como funcionan los comedores comunitarios que son atendidos por desarrollo social desde hace algunos años. Estas ollas populares surgieron como un mecanismo de sobrevivencia durante la dura etapa de la pandemia del COVID-19, cuando las familias, los amigos y vecinos solidarios se reunieron para ayudar a aquellos que no tenían qué comer al perder su fuente de ingreso monetario ante la mirada dubitativa y ausente del Estado. Estas ayudas pudieron sostenerse con donaciones y luego, tras mucho requerimiento y presión social, mediante la asistencia estatal. Sin embargo, en la actualidad, muchas tuvieron que dejarse de lado ante la falta de un verdadero apoyo del Estado. Cira Novara, representante de la Coordinadora de Articulación por el Derecho a la Alimentación, detalló que solamente en esa red llegaron a nuclear a 46 ollas populares durante la pandemia de las cuales solo siguen hasta la fecha 15 y a las que se sumaron otras 5 nuevas, totalizando solo 20 ollas que operan en la actualidad. Cada una ofrece un promedio de entre 150 y 180 platos diarios, pero hay casos como el de billeta, donde incluso abarca toda la comunidad al entregar 300 platos. Todo eso se realiza a puro pulmón. Las cocineras son voluntarias que trabajan normalmente como empleadas domésticas, recicladoras y gancheras. Las mismas van turnándose para ir a hacer su voluntariado o, en algunos casos, al finalizar su jornada laboral, acuden a las ollas populares para cocinar y ofrecer la merencena, un plato de merienda cena. Todo este trabajo extra a favor de la comunidad se realiza desinteresadamente y sin recibir ayuda del gobierno. Por ello, deben ingeniarse para conseguir, mediante autogestión, los insumos y se ven en la necesidad de hacer actividades, como ferias de garage y venta de comidas, para reunir el fondo y costear la compra de la carne y las verduras. De acuerdo a los datos del Ministerio de Desarrollo Social, en el 2021, estos comedores transitorios llegaron a totalizar a 1.609 y alimentaron a 194.538 personas, para lo cual recibieron 1.067.776 kilos de alimentos no perecederos. De enero a mayo del presente año, 493 organizaciones brindaron cobertura alimenticia a 57.937 personas y recibieron 225.683 kilos de insumos. Sin embargo, muchas organizaciones no reciben la ayuda en la actualidad. La articulación de ollas populares espera desde julio pasado que el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se digna a reglamentar la normativa que permitiera que Hacienda desembolse el dinero para la compra de los insumos. Las encargadas de las ollas presentaron propuestas para la elaboración del manual operativo de la ley, de modo a que sea un proceso participativo, sin burocracia, pero sí controlado y transparente. Sin embargo, éstas no fueron incorporadas. Tampoco las referentes de estos grupos voluntarios son recibidas por las autoridades, ya que éstas se pasan destinando su tiempo a las campañas políticas, tal como es el caso del ministro Varela, precandidato a senador por el Movimiento Fuerza Republicana. Este político deja completamente de lado sus funciones y se dedica de lleno a sus actos proselitistas con miras a las internas coloradas de diciembre próximo. Las organizaciones sociales lamentan que el gobierno siga trancando la reglamentación de la ley promulgada hace dos meses y cuya aplicación no es efectiva debido a que se encuentra encajonada por la administración de Varela. Si bien ya pasó la etapa más crítica de la pandemia, innumerables familias de los sectores más vulnerables atraviesan aún dificultades económicas y su única fuente de alimentación se da a través de estas iniciativas populares. Por esa razón, es más que necesaria y urgente la reglamentación de la normativa sobre comedores y centros comunitarios, de modo a colaborar solidariamente con los más necesitados. La P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultradelegado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla el equipo mediante imanes. Se incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo TAP P11, upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles y todos los productos de la reconocida marca LG. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Solo pagas 17 de 18 cuotas. Escucha esta super oferta. Heladera LG de 340 litros, frío seco, precio normal, 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 17 cuotas de 349.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca. Tú y yo contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. Cira Novar está con nosotros, representante de las organizaciones de ollas populares. ¿Qué tal, Cira? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio, Jorge. Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, esta ley de ollas populares que existe se aprobó, se discutió bastante, pero no se aplica porque no está reglamentada. Realmente, ahora, hace unas semanas, se aprobó en el ministerio el manual operativo. Nosotros hemos presentado algunas propuestas a incorporarse en ese manual. Lastimosamente, estas no fueron atendidas en su totalidad. Pero ahora tiene que pasar al Ministerio de Hacienda para su ejecución, para que el ministerio pueda hacer el desembolso. Lo que nosotros estamos también trabajando arduamente, luchando desde la articulación con otras organizaciones, es que mientras no exista todavía el desembolso de los 11 mil millones, podamos acceder a los insumos que el ministerio tiene disponibles. Porque el ministerio dispone de unos 5 mil millones, 500 mil, que es para compra de insumos para comedores. Yo recuerdo una diputada que ha dicho que estos 5 mil millones estaban sin ejecución. En ese periodo, justamente, se ejecutó, se realizaron las compras. Y nosotros hemos presentado toda la documentación que ellos nos están exigiendo hasta el momento, ya en el marco del nuevo manual operativo, y nos prometen nuevamente la entrega para este jueves. O sea que este jueves se va a concretar la entrega después de muchísimos meses que venimos luchando desde las ollas populares para obtener estos insumos. ¿Y de dónde tenían antes los insumos? ¿Cómo conseguían? Bueno, realmente los insumos antes, iniciada la pandemia, veníamos nosotras trabajando las diferentes ollas en todo el país, no solamente en la articulación, por solidaridad y por apoyo mutuo. Después fuimos luchando para conseguir los insumos ante la SEM. Hemos obtenido los insumos de la SEM, en ese momento se quiso partidizar, pero nosotros conseguimos a través de la organización que esos insumos sean entregados directamente a las referentes de las ollas. Conquistamos la ley de ollas populares y como una forma de sostener esta lucha, porque lo que nosotros planteamos desde las ollas es que nuestra lucha es por la igualdad de oportunidades. Y una manera de sostener esta lucha de igualdad de oportunidades es plantear la ley de comedores y centros comunitarios. Entonces, de esa forma el Estado tiene que proveer insumos para garantizar al menos la seguridad alimentaria. ¿Cuántas personas hoy comen de las ollas populares de todas las organizaciones? Mira, nosotras podemos hablar de las ollas pertenecientes a la articulación. Hoy estamos 21 ollas de las zonas de los bañados, de Mariano Rocalonzo, de Limpio y se suma una comunidad Itagbaté de Villeta. En total estamos calculando alrededor de 800 familias, lo que implicaría alrededor de casi 4 mil personas solamente de la articulación. Existen otras organizaciones que siguen trabajando en esta lucha de proveer por lo menos alimentos. Estamos hablando de un plato de comida al día. Uno de lunes a viernes o todos los días. De lunes a sábado inclusive. ¿Por qué tenemos que recurrir a las ollas populares para que esta gente coma? Mira, nosotros venimos haciendo justamente ese análisis y viendo que si planteamos verdaderamente la igualdad de oportunidades desde las ollas, desde los comedores, desde los centros comunitarios, es porque esa igualdad de oportunidades se nos niega. Se nos niega desde los sectores políticos, se nos niega desde los sectores empresariales, que no tienen verdaderamente propuestas para trabajar la educación, para trabajar la soberanía alimentaria, para trabajar la salud, para trabajar las fuentes de trabajo para mujeres y jóvenes. Nosotros tenemos índices altísimos de trabajo no seguro, 72% en Paraguay. Y hace poco vimos en los medios de prensa 50% de deserción escolar y la pobreza llega casi al 30% y el desempleo. Entonces, estos espacios, estos centros comunitarios, no solamente trabajamos la soberanía alimentaria, trabajamos también por la educación, trabajamos por capacitar a las mujeres y a jóvenes para que ellos puedan desarrollarse autónomamente y llevar adelante en las comunidades proyectos de desarrollo productivo. ¿Qué tiene que hacer? Siempre hablamos nosotros con los amigos de la Fundación Banco de Alimentos, con el ingeniero Faneo, y él nos dice, nos pone un dato objetivo en el mercado de abasto, 30 toneladas de alimentos que se desperdicien. El problema para hoy no es la falta de alimentos sin desperdicio. Imagínate lo que podemos generar evitando esa cantidad o ese número altísimo de desperdicio. No estoy diciendo lo que sobra, sino lo mal administrado que está y cómo eso se puede canalizar. Que yo creo que de alguna manera lo que el Estado no hace, estas ONG dentro de sus posibilidades vienen y aportan también, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para evitar esto que tiene que ver con el desperdicio, por ejemplo? Y no solamente con el desperdicio, Jorge, ¿verdad? Porque nosotros también hemos recurrido al Banco de Alimentos, hemos tenido una entrega, ¿verdad? Pero también hemos recurrido, por ejemplo, a aduanas, ¿verdad? Que se supone que todos los insumos decomisados tienen que ser entregados por ley a organizaciones e instituciones, ¿verdad? De estas características como las ollas y otras. Pero desde marzo hasta la fecha, a pesar de que hemos presentado toda la documentación, no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que no hay interés en verdaderamente ejecutar políticas, ya sean como Banco de Alimentos u otros proyectos que puedan verdaderamente desarrollar todas las potencialidades en los sectores populares. Incluso, vos hablas de administración, creo que las ollas han demostrado la capacidad de administrar con transparencia y para que lleguen los insumos a la mayor cantidad posible en cada una de las comunidades. Ahí sí que tienes que saber administrar porque te tienes que alcanzar para los seis días de la semana. Y para los seis días y para todas las familias que incluso aumentan por día, ¿verdad? Porque se van quedando sin trabajo muchas familias y entonces eso va aumentando. Si bien terminó la pandemia, el desempleo va en aumento y el trabajo no formal también. Y la reactivación económica no se dio nunca. No se da, no se da por la falta de políticas, tanto de los sectores empresariales como de los sectores políticos que ni les interesa porque están solamente para recaudar para sí y enriquecer. Y ahora en el periodo electoral habría que plantearle a todos los que están hoy, tantos nombres que se están postulando para la presidencia, habría que consultarles. Nosotros fuertemente estamos trabajando en eso, en transparentar todo nuestro trabajo y en exigir esa transparencia también a las autoridades. En su momento lo hemos hecho con la SEM, ahora lo estamos planteando también al ministerio. Hemos dicho justamente a las autoridades del ministerio que nosotras seremos las mayores defensoras de las políticas públicas que verdaderamente son ejecutadas con transparencia. Pero que también vamos a trabajar fuertemente por el control, porque eso sí nos corresponde, y exigir a las instituciones como Contraloría, por ejemplo, a que ejerza sus funciones en estos momentos más aún electorales. Clarísimo. Cira, gracias por tu tiempo. Vamos a hacerle seguimiento a esto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pausa cortita y venimos ya para despedir el programa. Tu suerte en los juegos online de www.aposta.la ¡Ganar lo cambia todo! Está a punto de arrancar la conferencia de laboratorio Estatogrado para la presentación del nuevo integrante de la familia de Mentolina Ungüento. Escúchame. ¿Se unirán más integrantes a este equipo? ¿Ustedes creen que esto es todo? No más declaraciones. Nueva Mentolina Ungüento en pote de 45 gramos. Arrosca. La misma calidad, con una mayor cantidad que hace bien bien. Si el síntoma persiste en consuelo es un médico. ¡Bien! ¡Bien! Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovechá. Una semana de precios increíbles. Heladera LG de 340 litros. Ahora, precio LG Week. 17 cuotas de 349.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 17 cuotas de 349.000 guaraníes. 06 Burgos. 1 06 August. 80.000 guaraníes. ¡Bien! 12 4 4 4 0 5 Bueno, ya no tenemos tiempo, nos vamos, gracias por acompañarnos, buenas noches Gracias por ver el video